Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Coinaritv, acá en YouTube, donde más, conmigo, con Johan, y ojo, con nuevas personas, ¿por qué? Porque hoy es un día muy especial, hoy tenemos un show nuevo, con un formato nuevo, súper entretenido, súper informativo, más que nada es ese el objetivo, informar el de este programa, y a la vez, no solamente informar, sino comunicar y estar en contacto con ustedes, es muy interactivo, es para la comunidad, completamente pensado y dedicado para la comunidad. Así que no se lo pierdan, véanselo hasta el final, y es una serie de programas que vamos a estar haciendo. Me voy ya para el set, que me están ahí esperando, y empezamos con el programa con toda. Chau, chau. Bueno, ahora sí, ya listos para empezar con el primer programa, o el programa cero, Johan, ¿vos qué preferís? Programa uno o programa cero? Programa cero. Ok, programa cero de cero a Bitcoin. Como les dijimos, es instruirlos, enseñar, educar, compartir conocimiento, desde nuestra humilde posición, algo de experiencia tenemos, trasladársela y enseñarles a dos personas, dos discípulos que están acá, que no saben nada o saben muy poco, tanto de cripto, como de tecnología, como de economía, entonces la idea es ir formándolos, y que ustedes compartan junto con ellos ese asiento, ellos los van a representar, esperemos que los representen bien, y que ustedes sientan orgullo, orgullo de quienes los representan, y si no, votarán de manera negativa. ¿De qué voto? Después lo vamos a ver. Primero vamos a presentarlos. Matías, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Alejo. Hola, Johan. ¿Cómo les va? Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Espero que la gente aprenda a través de la pantalla con nosotros. Y nada, espero que esté todo bien. Bueno, esperemos que primero aprendas vos, ¿no? Pero... Obviamente. Vamos con eso. ¿Y qué tal, Matilde? ¿Cómo estás? Hola, Johan. Hola, Alejo. ¿Cómo andan? La verdad que un placer participar en este programa, y espero aprender al fin algo de Bitcoin, que tanto se habla. Pronunciamelo de vuelta. ¿Bitcoin? Bitcoin. ¿Bitcoin? Perfecto. Bueno, Johan, ahora te doy el espacio y te doy el lugar a vos, que vas a ser quien nos guíe a través de los primeros pasitos hasta los últimos. ¿Por dónde te gustaría arrancar siendo el programa cero? ¿Qué concepto te gustaría meter en la cabeza de estas dos personas que representan a nuestra querida comunidad y público? Para comenzar en este camino de cero a Bitcoin, recomiendo que comencemos con el término blockchain o cadena de bloque. Ok, brindo por eso y por el primer capítulo, casi vuelco todo. Vamos entonces, explícame, o explicare mejor a ellos, ¿qué es una blockchain? Una blockchain o cadena de bloques es una base de datos donde se guarda información de una manera bastante peculiar. Y antes de profundizar en el tema de una blockchain, vamos a definir qué es una base de datos, para que estemos como en sintonía de las definiciones que vamos a ir tratando. Te corto. Sí. Te corto. ¿Saben lo que es una base de datos? Un lugar donde se guardan datos. Bueno. Pero, ¿qué más sería? No me la voy a complicar tanto. Viste cuando te hacen la pregunta y vos respondés con lo mismo que había en la pregunta y te dicen, no, brindo. Es como el programa de ayer. Johan, ¿qué es una base de datos? Dale. No, yo sabía. A ver, ¿qué es? Donde es almacena de información. ¡Es lo mismo! Pero no es mucho más que eso. Johan. Bien, sí, como dijo Matías y Matilde, es un lugar donde guardamos información. Puede ser de manera física, por ejemplo, una agenda. Bueno, ya no se usan agendas, pero en su momento cuando se usaban agendas, uno escribía los teléfonos a mano y lo guardaba allí para, bueno, si lo necesitaban en el futuro. Pero también se utiliza más que nada en espacio virtual, donde yo puedo guardar información. Puede ser, por ejemplo, la agenda del teléfono, que sería como el equivalente al ejemplo que di físicamente. Y muchas otras cosas, como el blog de notas que uno tiene, donde toma notas diariamente. Y ese tipo de cosas se conocen comúnmente como bases de datos. Y bueno, si nos ponemos a mencionar todas las bases de datos que existen, se nos va a ir el programa. Pero sí, es eso a nivel general. Muy bien. Les pregunto a ustedes dos, mis pequeños discípulos. Padawans. No, Padawans. Dame un ejemplo de una base de datos que no la haya nombrado Johan, obviamente. Y, por ejemplo, donde se guardan cada habitante de Argentina, el sistema de cada documento. Es una base de datos, donde se guarda cada documento de cada persona. Se la re complicó. Está bien, no, no, es válido, válido. Está bien, está bien. Está válido, válido. Matilde, te dije más tiempo. Google Fotos. ¿Eh? Google Fotos. Sí. Yo soy concisa. Google Fotos, pero no sabes Apple. Sí, también tengo iCloud, pero no, también tengo iCloud. ¿Tenés qué cosa? iCloud. Ah, iCloud. Ok, ok. Johan, ya sabemos que es una base de datos. Ahora conectémosla con el concepto de la blockchain. Bien, una blockchain es esto que está acá, que es un cuaderno, libreta. Y le voy a explicar por qué esto es una cadena de bloques. Bien, acá tenemos diferentes páginas u hojas donde guardamos información, en este caso a lápiz. Y cada página representaría un bloque. O sea, por ejemplo, esta es la página cero, donde yo puedo escribir acá, qué sé yo, mi nombre, apellido, dirección, bla, bla, bla. Y en la página uno, que será la siguiente, yo puedo empezar ya a llenar la información. Es muy similar cómo se guarda la información en un bloque, porque todo ocurre de manera secuencial. ¿Qué significa esto? Que yo no es que pueda escribir acá y luego me voy a la última página y escribo acá. No, o sea, en una cadena de bloques, cada bloque va siguiendo una secuencia. Entonces, bien, ¿hasta ahí estamos claros, Matilde, Matías? Sí, sí, ajá. Bien. Ahora, aquí es donde viene lo más interesante. ¿Qué pasa? En una base de datos normal, yo puedo, yo escribo, o será el equivalente a escribir con un lápiz, que yo luego puedo borrar. Bueno, entonces yo puedo manipular la información y no queda rastro en ningún lado de que esa información fue manipulada, a menos que lo programe, pero bueno, no llega hasta allá. En cambio, en una blockchain, eso es mucho más nativo, es mucho más integrado a cómo funciona la blockchain y es el equivalente a escribir con un bolígrafo, ¿cómo se llama allá? Lapicera. Lapicera, como vos te guste. Sí, entonces acá tengo una página escrita en bolígrafo o lapicera y modificar esta información es mucho más difícil. Entonces, si yo trato de modificar esto acá, va a quedar el rastro y en una blockchain lo que sucede es que esa información va quedando bloque tras bloque y cuando yo la modifique va a quedar la información vieja y la información nueva. Entonces, sería el equivalente a escribir acá y modificarla en la siguiente página diciendo, bueno, mira, me equivoqué y ahora voy a escribir acá la información correcta. Eso es el funcionamiento de una blockchain a nivel general. Excelente, excelente. Entonces, yo entendí, pero porque ya lo sabía. Vamos a ver ustedes, ustedes, los dos, qué, a ver, qué entendieron. Bueno, fórmense entre los dos, traten de hacer como una fusión. Una mezcla de información. Sí. Dígame, ¿qué entendieron? ¿Qué es una blockchain? Sí, yo entendí que una cadena de bloques es un almacenamiento de información, pero secuencial, digamos. No puedes eliminar una información anterior. Tenés que, digamos, ir modificando. Poner, no sé, hoy tengo un coro y mañana tengo dos. No puedo borrar que ayer tenía uno solo. A ir sumando. ¿Se entendió? Más o menos. A ver. Es una base de datos donde se guarda información de manera secuencial, donde uno no puede borrar lo que ya escribió, pero puede ir agregando información de que se equivocó a la anterior página. O eso es lo que entendí del ejemplo de Johan. Johan, para, sintetizámelo. ¿Está bien lo que sintetizaron estos chicos? No, que me confió, o sea, me dijo lo mismo que yo. ¿Para, para qué? ¿Qué pasó? Que dijo lo mismo que yo, pero con una palabra. Es que dijiste casi todo. Igual le dijiste que estaba bien. Y a mí me dijiste que estaba bien. Bueno, escuchame. Johan, después la amo. Decime, concretame si su pequeño resumen ahí en un párrafo, su oración, estuvo bien, estuvo bien. Sí, sí, estuvo bastante bien. De hecho, ese es el concepto base para luego entender cosas que vamos a ver en el siguiente programa, como qué es una criptomoneda y por qué usa una blockchain y no cualquier otra base de datos. Entonces, para mí están bastante bien en el concepto inicial. Ahora vamos al siguiente concepto en el siguiente programa cuando lo veamos. Bien, pero pará, dame vos en una oración, si podés y si te animás, ¿qué es una blockchain? En una oración para que eso le quede plasmado al público. Es una gran base de datos que guarda la información de manera secuencial, bloque tras bloque, a decirlo así de alguna manera. Y esta información va a quedar conectada en el tiempo y de esta manera vamos a poder ver información del pasado y del presente. Entonces, esa es la forma como trabaja y lo que es una blockchain como tal. Excelente. Bueno, Elon, ¿entendiste? Perfecto. Se llama Elon, para los que no lo sabían. Nos vemos entonces en el próximo programa que vamos a estar definiendo entonces por qué una criptomoneda o qué es una criptomoneda y por qué utilizar la blockchain. Gracias, Matilde. Gracias, Matías. Nos vemos en el próximo programa. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Muy bien. Antes, antes, pará, pará, pará. Antes, quiero que dejen un puntaje ustedes honesto. ¿De cuánto le ponen a Matías como discípulo? ¿Cuánto le ponen a Matilde como discípulo? Y los que están de mi lado, el equipo Alejo, acuérdense que Matías me barbeó en la mitad del programa. Matías. Matías o Matilde. Yo no te barbie. Muy bien, muy bien. Matilde. No sé si es inconsciente. Matilde. Además, se llaman igual. No podía conseguir lo mejor que no se llaman diferente. Chau, chau. 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 Chicos, ¿qué es el ruido?